Hola amigos, estas son imágenes de casos narrados de gente que ha visto extraterrestres o seres de otra dimensión, seres como mantis, como grises, como reptilianos. Ellos caminan entre nosotros y cualquier anécdota que nos muestre algo de ellos, sería interesante saberla. Así que si tú tienes alguna, por favor cuéntala, gracias a la página Bucaron, tú puedes contarnos tu relato o bien nos mencionarás algún caso interesante para poder hablar de ello en un video. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima. Estaremos en contacto por medio de las redes sociales o bien si te suscribes a este canal. Buenos días.